Gracias a la ayuda de toda la gente que se involucró y colaboró, hoy Elena viaja a Estados Unidos para su cura. Muchas gracias. 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 A todo el pueblo argentino que nos ayudó, gracias a la solidaridad de toda la gente, Elena se va a poder curar y va a poder tener una vida normal como la de cualquier otro enemigo. Gracias. Gracias.